Si haces este esfuerzo conmigo, conseguirás reducir tu abdomen. ¡Ya lo verás! Si estás suscrita, no olvides activar esta campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. ¿No consigues bajar tu abdomen? Te propongo un plan express de 10 días para reducirlo y aplanarlo. Vamos a bajar abdomen, pero también tonificaremos piernas, glúteos, espalda y brazo. Una excelente rutina para perder peso. Realiza los 10 días seguidos del reto y además sigue con el calendario mensual o tu plan de entrenamiento habitual. Así conseguirás un resultado óptimo. ¡Venga, trabaja tu abdomen conmigo! ¡Vamos allá! Este reto consta de 4 ejercicios. Cada uno lo haremos durante 30 segundos y de la rutina completa haremos 3 serios. Quizás te cueste un poco la rutina, pero te pido que hagas el esfuerzo. El resultado valdrá la pena. Comenzamos la rutina. Primer ejercicio. Nos tumbamos y hacemos la plancha durante 30 segundos. ¡Vamos allá! ¡Venga, arriba! Línea recta y aguanta. ¡Venga, aguanta conmigo! Un poco más. ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien! ¡Segundo ejercicio! De nuevo hacemos la plancha, pero abrimos pierna derecha y después izquierda. ¡Vamos allá! Venga, arriba, pierna derecha, pierna izquierda. ¡Sigue conmigo! ¡Venga, aguanta! ¡Un poco más! ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien! Tercer ejercicio. Hacemos una flexión y subimos. ¡Vamos allá! Venga, flexión y arriba Venga, que tú puedes No lo dejes, sigue conmigo Tres, dos, uno Muy bien Venga, cuarto ejercicio Brazos estirados y flexionamos piernas lo más rápido que podamos ¡Vamos allá! Venga, flexiona Lo más rápido que puedas Venga, que no queda nada ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien! ¿Qué tal vamos? Segunda serie ¿Sí? Venga Pues vamos allá Primer ejercicio Nos tumbamos y hacemos la plancha durante 30 segundos ¡Vamos allá! Venga, arriba Línea recta Y aguanta Venga, aguanta conmigo Un poco más Tres, dos, uno ¡Muy bien! Segunda ejercicio De nuevo hacemos la plancha Pero abrimos pierna derecha y después izquierda ¡Vamos allá! Venga, arriba Pierna derecha Pierna izquierda ¡Sigue conmigo! Tres, tres, dos, uno ¡Muy bien! Tercer ejercicio Hacemos una flexión Y subimos ¡Vamos allá! Venga, flexión Y arriba Venga, que tú puedes No lo dejes Sigue conmigo Tres, dos, uno ¡Muy bien! Venga, cuarto ejercicio Brazos estirados Y flexionamos piernas lo más rápido que podamos ¡Vamos allá! Venga, flexiona Lo más rápido que puedas Venga, que no queda nada Tres, dos, uno ¡Muy bien! ¿Cómo estás? Tercera serie ¿Sí? Venga Pues vamos allá Primer ejercicio Nos tumbamos Y hacemos la plancha Durante 30 segundos ¡Vamos allá! Venga, arriba Línea recta Y aguanta Venga, aguanta conmigo Un poco más Tres, dos, uno ¡Muy bien! ¡Muy bien! Segundo ejercicio De nuevo hacemos la plancha Pero abrimos pierna derecha Y después izquierda ¡Vamos allá! Venga, arriba Pierna derecha Pierna izquierda Sigue conmigo Tres, dos, uno ¡Muy bien! Tercer ejercicio Hacemos una flexión Y subimos ¡Vamos allá! Venga Flexión Y arriba Venga, que tú puedes No lo dejes Sigue conmigo Tres, dos, uno ¡Muy bien! Venga Cuarto ejercicio Brazos estirados Y flexionamos Piernas lo más rápido Que podamos ¡Vamos allá! Venga Flexiona Lo más rápido que puedas Venga Que no queda nada Tres, dos, uno ¡Muy bien! Enhorabuena Por haber hecho Los cuatro ejercicios Conmigo Verás como si eres constante Tu abdomen Lo nota muchísimo ¿Te gustó el reto? Puede que sea duro Pero tu esfuerzo Verás como te trae resultados ¿Y qué otro reto Te gustaría que hiciera? Déjame tu respuesta En mi Instagram Donde leo Todos nuestros comentarios O debajo de este vídeo ¡Te espero! Ahora Sigue entrenando Con más ejercicios Si te ha gustado este vídeo Dale a Me Gusta Compártelo en tus grupos De Whatsapp Y Facebook Y suscríbete a mi canal Para recibir más rutinas ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!